Muy buenas noches y bienvenidos un día más a CryptoNewsTV. Bienvenidos al canal a todos, espero que todo el mundo esté bien. Yo hoy estoy un poquito pachucho, por eso no pongo cámara. Mejor, porque con el careto que tengo ya normal, así ni os cuento. Bien, pues solo os quería hacer un pequeño apunte antes de comenzar con el ejercicio que vamos a hacer de análisis, que creo que va a ser muy interesante para todos. A ver, solo os pido que os suscribáis al canal. Joder, no cuesta tanto. Suscribirse es gratis. Oye, y si a mí me podéis echar un cable, a ver si consigo llegar a un número de seguidores que realmente ven mis vídeos, porque viene mucha gente, ve el vídeo. Algunos aprovecharán si digo algo que les gusta y otros no, pero, joder, si estás recurrentemente viniendo, pues qué más te da suscribirte. Yo no me voy a chivar a nadie de que estás suscrito. Luego me recordaba a Aritz el tema de Library. Sí, efectivamente. Gracias por recordármelo, Aritz, porque no lo he dicho. Hace meses que tengo todos los vídeos subidos en Library, con lo cual, si queréis verme en la otra plataforma, bien, una buena copia de seguridad. Y si, bueno, pues mañana YouTube nos corta, ahí está. Perfecto para todos. Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Primero quiero hacer una aclaración. Hayder me comentaba en el canal de Discord que por qué yo ahora no estaba haciendo nada, que si se podía hacer cosas. Lo hacía por el script, pues si lo ponemos en una hora, vemos que estamos muy horizontal y que tenemos compra-venda, compra-vende, 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 o sea, está loco. No tiene mucho sentido. Si vamos a cuatro horas, pues bueno, podemos ir buscando un próximo cruce que haya, si se va hacia abajo y se va a esta zona del canal. Sí. ¿Podemos hacer en 15 minutos scalping? Pues hombre, podríamos. Fíjate, verde, rojo, verde, rojo, pero bueno, ya ha pasado. O sea, hay algunos que bien y otros mal. En una zona muy horizontal es muy peligroso, pero no solamente es eso, sino que estamos en una zona en la que tenemos una resistencia importante. Toda esta zona que teníamos aquí, seguimos sin pasarla, estamos en ello. Resistencia, resistencia, resistencia. Vamos a hacer un ejercicio que yo creo que es importante antes de hacer cualquier tipo de trading, pues bueno, vamos a hacer un análisis de base, por lo menos tal y como yo lo hago y como yo lo veo, sin tener indicadores y sin tener absolutamente nada, con la gráfica completamente limpia, desde cero. Vamos a abrir un nuevo gráfico limpio. Y vamos a hacer, lo que os digo, un pequeño ejercicio en el cual veamos cuál es la situación. Tal y como yo lo veo. Vale, vamos a hacer una gráfica, vamos a ponerlo, mira, más me gusta ponerlo aquí, así, entonces aquí se va a ver bastante, bastante bien. Que también de eso se trata. Bien. Vamos a ver primero soportes y resistencias. ¿Vale? Yo creo que con la gráfica hasta aquí, más o menos, cubrimos una zona lo suficientemente grande. Bien. Venga. Vamos a dibujar rectangulitos. ¿Dónde tenemos ahora mismo la zona de resistencia principal? Pues yo creo que, fijaros, aquí, 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 aquí fue resistencia, aquí, aquí, ¿vale? Entonces vamos a dibujar, más o menos así, a grosso modo, un poquito, esta resistencia. ¿Vale? Vamos a tintarla también, ¿vale? Entonces para tintarla la seleccionamos, nos aparece la herramienta y vamos a poner en rojo y el relleno también se lo vamos a poner rojo. Vale. Ya tenemos una zona de resistencia. Estamos ahora mismo en plena resistencia. Vamos a ver si esta resistencia falla, ¿dónde nos podía llevar? Bueno, ¿dónde podemos tener ahora mismo un soporte claro? Pues mirad. Aquí tuvimos resistencia, aquí nos apoyamos, nos apoyamos si nos hemos ido para arriba. O sea, el último soporte lo tenemos aquí. También lo tenemos aquí, lo tenemos aquí, lo tenemos aquí. Bien, venga, pues vamos a dibujar esta zona de soporte. Pues mira, desde aquí, que nos apoyamos claramente, cogiéndolo un poquito. Vamos a dibujar una primera zona de soporte. Y esta la vamos a dibujar en verde, que te quiero verde. Ya tenemos una primera zona de soporte. Espero que estemos todos de acuerdo, nos apoyamos. Aquí llego un poquito más abajo, pero es lo que hay. Nos apoyamos y nos apoyamos. Bien. ¿Dónde podemos tener otra zona interesante de soporte? Yo creo que aquí, y aquí hasta donde nos llegue, ¿no? Pues venga. Vamos a dibujar esta zona de soporte. Pues desde esta parte de aquí abajo. ¡Papá! Que se me escapa. Pues desde aquí, más o menos, podemos dibujarla. Una zona de soporte. Que puede ser bastante claro. Quizás un poquito más arriba, un poquito más abajo. Quizás me gustaría más. A ver. ¡Opa! Más o menos aquí. Inclusive aquí. Pero bueno, tampoco quiero pasarme demasiado. Vamos a dejarlo más o menos ahí. Vale, entonces tenemos un soporte. Por si perdíamos este. ¿Cuál es el siguiente? Una resistencia. Y un soporte donde nos pudiera venir si nos hace un reyek, nos echaba atrás. Y vamos a ver cuál sería la siguiente resistencia. ¿Dónde está el punto de siguiente resistencia? Pues yo creo que fijaros esta zona de apoyos. Una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Aquí nos mando para abajo. Aquí nos mando para abajo. Entonces, bueno, tenemos una zona muy, muy importante de resistencia aquí. Vale, pues vamos a dibujarla. A mi modo de ver, ¿eh? Luego ya cada uno. Pues que lo vea como cree. ¿Vale? Más o menos. En esta zona. Vamos a echarla aquí. Vamos a dibujarlo en rojo. A ver, rojo. Que nos echa para atrás. ¿Sí? Entonces tenemos una zona de resistencia que aquí llegamos y nos echó hasta aquí. Ahí estuvimos haciendo el tonto en ella. Y nos fuimos para abajo. Nos apoyamos una vez. Nos apoyamos otra vez. Otra vez. Aquí casi llegó. Aquí fue una zona de resistencia que nos mandó al carajo. Aquí. Llegamos y nos mandó otra vez para abajo. Aquí. Después de que la perdimos, intentamos recuperarla. Otra vez. No pudimos. Nos mandó de esta zona y de esta zona al desastre. Bien. Entonces, más o menos teniendo esto claro. Evidentemente más arriba tenemos otra. Pero, de momento, vamos a trabajar en la zona de la que estamos. No nos vamos a hacer más puzzles. Bien. Una vez teniendo más o menos claro esto, podemos tirar ciertas figuras. Ciertas figuras que pueden ser interesantes. Vamos a ampliar esto. Que nos interesa ahora la zona en la que estamos. Y que es narices es lo que estamos haciendo. Bien. Tuvimos una primera línea de tendencia. ¿Vale? Que, bueno, pues desde esta zona podemos mandarla desde aquí a de aquí. Esta primera línea de tendencia. ¿Vale? Es una. Estábamos en ella. La perdimos. Intentó subir y nos hemos ido por fuera. Era un canal. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que teníamos también? Pues tenemos otra que es un poquito quizás más horizontal. Por ejemplo, desde esta zona aquí. Más o menos. Tenemos esta. Desde ahí. Este toque, este toque, toque, toque. ¿Vale? ¿Qué más podemos tener aquí? Pues, por ejemplo, esta que nos hizo aquí. Que parece que nos estaba dibujando un triangulito. Bueno, de hecho, al final, entró al cista. Se apoyó. Volvió a entrar. Se volvió a apoyar. Ya ha pasado los dos tercios de este triángulo. Y lo rompió hacia arriba. Bueno, perfecto. Hemos llegado aquí y estamos en esta zona de resistencia. Los 7.800, que era lo que yo hablaba días anteriores. ¿Vale? ¿Qué podía ser el primer objetivo cuando partimos de esta zona? Bien. Primer objetivo conseguido. ¿Cuál sería el siguiente objetivo? La zona entre los 8.950, 9.9200, 9.300. Más o menos. Esta zona con este pico de aquí que tenemos. ¿Vale? A lo mejor un poquito más abajo. Pero bueno. Más o menos ahí. Yo quizás lo dibujaría un pelín más abajo. Vamos a moverlo un poquito. Más o menos por ahí. Zona de resistencia. Estamos en plena zona de resistencia. Por eso yo diría que ahora mismo operar. Uf. Porque es muy probable que tengamos dos opciones. Una, que nos vayamos a la zona verde. Otra, que nos vayamos a esta otra línea de tendencia que teníamos aquí. ¿Vale? Esta ya la perdimos. Entonces, aquí tenemos otra línea de tendencia. Un poco más horizontal. ¿Vale? Y nos podemos venir aquí. Venirnos aquí. ¿Qué podría significar desde esta zona? A ver. A ver si soy capaz de ponerlo. Ahí. Pues un 8%. Depende de dónde se apoye. Aproximadamente un 8% de caída desde ahí. Entonces, oye. Creo que es arriesgado. Entrar en cortos. ¿Por qué? Porque lo puede pasar. Entonces, si lo pasa y no se va en corto, nos fastidia. Entrar en largos. También. ¿Por qué? Porque si se nos va para abajo, nos está fastidiando el largo. Entonces, a mi modo de ver. A mi modo de ver. Ahora mismo. Hasta que no lleguemos a esta zona de aquí. A la zona de 8.000 o entre 8.000 y 8.100. Y empiece a consolidar. Y veamos que efectivamente esta zona de guerra la pasa. Quizás las he puesto demasiado anchas. Pero bueno. Más o menos. Hostis. Pues creo que es un poco complicado. Vamos a ponerlo ahí. Ahí me gusta más. Vamos a poner esta. Para que lo tengáis un poco más claro. Estoy patoso yo hoy. A ver. Aquí. Bueno, suelo estar patoso normalmente siempre. Aquí un poquito más estrechita. ¿Vale? Esta. Un pelín más estrechita. Como por aquí. Y esta última. Esta es un poquito. Esta es ancha. Esta es que en realidad tiene aquí una zona también muy fea. Pero bueno. Nos interesan las resistencias. Entonces. Que pasamos aquí. Pasamos a los 8.000. Y por encima empezamos a consolidar. Bien. Lo ideal sería pasarlo. Y apoyarnos. Y entrar. Ahí sí. Patapum. Para coger. El tramo hasta los 9.000. ¿Vale? Siempre un poquito antes. Recordad que un poquito antes de que llegamos a la resistencia. ¿Vale? O sea que pasemos. ¿Veis cómo hizo aquí? Pasó. Estuvo consolidando un poquito. Tiró hacia arriba. Y fue de mentira. Se vino otra vez para abajo. ¿Vale? Entonces. Pasamos. Nos apoyamos. Y una vez que nos consolidamos en el apoyo. Ya podemos entrar. Que la primera no nos sale. Pues nos va a salir a la segunda. Entonces. Fijaros que aquí igual. Reventó. Subió hasta arriba. Fijaros hasta dónde vino. Para volver ahí arriba. ¿A dónde vino otra vez? Para volver ahí arriba. Aquí tenemos. Podemos ponerle una línea horizontal. ¿Vale? Aquí. Porque fue un buen punto de apoyo. Y en un momento dado. Que además los 5.800 son muy importantes. También portadas anteriores. Y en un momento dado. Tener un punto claro. También en el que podemos caer desde aquí. Esto ya es más bien para gráficos de 4 horas. ¿Vale? Entonces. Lo dicho. ¿Qué pasamos y nos apoyamos? Fantástico. Estaría para entrar. Puede hacer una doble jugada. Aquí. Como hizo aquí. ¿Vale? Igual que hizo aquí. Una y dos. Y luego ya tiró para arriba. Una y dos. Y tiró para arriba. Vamos a ver cómo se comporta. Si lo hace en esas dos ondas. Y luego tira para arriba. Pero. Digo. Que es que. Ahora si entras. ¿En qué entras? ¿Hacia dónde vas? Veo que. Un volumen. Que para mí es insuficiente. Mira. Vamos a ponerlo en gráfico diario. ¿Por qué digo esto? Los movimientos. De toda esta zona. Para mí. No han tenido un volumen suficiente. Me gusta. Por ejemplo. ¿Veis? Todos estos días. Tiene volumen verde. Más o menos. Dentro de un orden. Y parece que tiene buen volumen. Pero. Vamos a tirar. Una línea horizontal. Como media de volumen. Yo creo que esta zona es bueno. ¿Vale? Tenemos volumen más arriba. Y volumen más abajo. Pero más o menos aquí. Para tirar un poquito por encima. A esa línea de ahí. Parece que tenemos. Oye. Pues un buen volumen en la zona. Pero. Si nos vamos a históricos anteriores. Mirad. Vamos a poner el volumen. Esa línea que se vea. Aquí. Más o menos. Donde la habíamos tirado. Y fijaros. Como movimientos anteriores alcistas. El volumen está muy por encima de toda esa línea. Pero muy mucho. Esta zona. ¿Vale? Esta primera zona. Cuadra. Pero es que llevamos. Un movimiento desde aquí abajo. Hasta aquí arriba. Con la que cayó. Con la que cayó. Si tiramos una línea de tendencia. Vamos a verlo aquí. Aquí en el volumen. ¿Vale? Fijaros. Como pico, 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 pico. ¿Vale? El grueso más o menos se mantiene. Pero cada vez es más bajo. Eso es lo que yo creo. Que en estos movimientos. Falta un poquito de volumen. Me falta un poquito más de alegría. Como en estas zonas. Más estando a 14 días del halving. Me raya un poco. No sé si a vosotros os pasa. Pero bueno. Yo lo veo. Y a mí me pasa. Que veo esta zona. Incluso si la bajo. ¿Vale? Obviando un poco esos picos. De este grueso. A este grueso. A este grueso. Esta zona. Cada vez tiene menos volumen. Y es lo que me. De alguna forma me castiga la cabeza. Vamos a quitar esto para no. A ver. Esta fuera. Y esta fuera. Ahora mismo. Fijaros. Igual lo que os he dicho antes. ¿Vale? Subió. Entró. Subió. Tocó. Ha roto. Muy bien. Es lo ideal. O sea. El movimiento ha sido perfecto. Pero ahora vamos a ver aquí. ¿Qué pasa? ¿Vale? Vamos a ver aquí. ¿Qué pasa? Esto es un poco. Para que este ejercicio lo hagáis. Vosotros. Que no tengáis que depender de nadie. Yo os invito. A que cojáis vuestra gráfica. En 3D View. Y tiréis. Penséis muy bien. Las principales. Soportes. Y resistencias que tengas. En el movimiento inmediato. Yo tengo un montón de líneas. Esto es un desastre. Yo las entiendo. ¿Vale? Pero si alguien quiere ver mi gráfica. Pues a lo mejor se vuelve un poco loco. Aquí ya. Pues bueno. Pues empiezo a entenderlo. Tal. Pero. Estas líneas horizontales. Yo sé por qué las tengo. Unas resulta que son de cuatro horas. Otras son de una hora. Entonces es un poco loco. ¿Vale? Pero. Tener de vez en cuando. Una gráfica limpia. Para tener una perspectiva clara. De cómo está el movimiento. Es muy sencillo. Es un ejercicio que deberéis de hacer. Y que. Os va a ayudar a tomar decisiones. Y siempre. Insisto. Llegamos a una resistencia. Es mejor estar fuera. Si se nos da la vuelta. Y nos hemos entrado en cortos. Es un riesgo. Muy alto. En este momento. Cualquier. Cualquier operación. Es un riesgo. Muy muy alto. Oye. Si esperamos. Si resulta que se va para abajo. Oye. Le esperamos aquí. O le esperamos aquí. Pues podría ser una. Una muy buena operación. Y si se va para arriba. Y conseguimos. Ese pullback. Cuando pase. Y se apoya en la zona. Y empieza a consolidar. Pues podría ser una muy buena operación. Para llegar aquí. Pero ahora mismo. En esta zona. No tiene sentido. Por eso digo. Que. El análisis. Técnico. Supera con creces. Cualquier script. Incluido el mío. ¿Vale? Porque mi script. Me engaña. Yo ya sé. Más o menos. Donde me engaña. Yo sé que. Desde que tuvimos verde en diario. ¿Vale? Pues fantástico. Oye. Pues hasta aquí. Tuvo una subida. De un ocho y pico. Y a día de hoy. Pues si no. Si lo hubiera dejado. Pues en 23 días. Pues hubiera sido un 15%. Que por el camino. He hecho más operaciones. Chiquititas. Sí. Pero. Claro. ¿Qué pasa? Lo pongo en cuatro horas. ¿Vale? Y bueno. Pues muy bien. Aquí me dio una verde. Para arriba. Aquí me dio una roja. Para abajo. Aquí me dio una verde. Para arriba. Y de momento sigue con ella. Que va escalando aquí. A lo tonto. A lo tonto. A lo tonto. Y sigue subiendo. ¿Vale? Igual que esta roja. Para abajo. Muy bien. Voy a llegar hasta aquí. En vez de si no hubiera podido entrar aquí. Y entrase aquí. Pues bueno. Si lo hubiera aguantado hasta ahí abajo. Pues fijaros. Un cinco y pico por ciento. Por un multiplicador. Bueno es. Pero. Esto no sustituye. Todas estas señales. No sustituye. Y mucho menos en una hora. Y mucho menos en una hora. No sustituye a esto. ¿Vale? Hacer un análisis. Fijaros. En doce horas. Y fijaros si lo ponemos en cuatro. ¿Vale? No sustituye a este análisis. Ni de coña. Nunca. ¿Vale? Esta es la base de lo que tenéis que hacer. A partir de aquí. Tomar decisiones. Entonces. Yo. Hasta que no vea que pasa para arriba. Ni se me ocurra entrar en largo. Porque se me puede venir aquí. Que. Volvemos a decir. De donde estamos ahora. Hasta aquí. Incluso hasta. Hasta el soporte. Es un once por ciento. Si estás con un multiplicador. Cinco X. Es un cincuenta por ciento. Y dices. Vale. Pero. Yo pongo un stop loss. Ya. ¿Y dónde narices pones el stop loss? El stop loss más posible que puedes poner. A lo mejor sería en esta zona. A esta altura. ¿Vale? Porque aquí tenemos una zona que nos puede soportar. A lo mejor en un corto espacio de tiempo. Pero. ¿Qué ganas son? Fijaros. De perder. Un. Casi un seis por ciento. Por cinco. Un treinta y cinco por ciento. En un stop loss. Cuando no hay necesidad. Y hacia arriba. Tres cuartas de lo mismo. Porque. ¿Dónde pones tú un stop loss? Si te pones. En cortos. O sea. En largos. ¿Dónde lo pones? ¿Dónde lo pones? Al revés. O sea. Puedes. Tienes una zona aquí. Pero hasta esta zona de resistencia. Que puede empezar por aquí. Va a dar un poco por saco. No tienes nada. Entonces. Hay que tener mucho cuidado. Y no perder. Por perder en los stop loss. Que a mí tampoco me gustan demasiado. Así que. Bueno. Esto era lo que os quería decir hoy. Que. Este todo el mundo bien. Espero que estéis todos bien. Que la cosa siga adelante. Y lo que digo siempre. Invertir. Con muchísima. Muchísima cautela. Y. Lo más importante. Que la paciencia. Os acompañe. Que la paciencia. 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 Gracias.